Ahora que conocemos la magnitud de la aceleración de la gravedad, que está a una altura de 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, pues ahora queremos saber la rapidez con la que se tiene que mover la estación para evitar caer a la Tierra y poder mantener su movimiento circular alrededor de ella. Bueno, aquí, para mantener este movimiento circular, y asumiendo que se tiene una velocidad constante, se tiene un tipo de aceleración centrípeta. Recordemos que ese tipo de aceleración centrípeta es una aceleración que, en donde centrípeta, significa que hay algo que va a estar jalando o modificando esta trayectoria hacia un centro. Entonces, pues este movimiento es de aceleración centrípeta. ¿Qué sabemos o qué nos acordamos de nuestra aceleración centrípeta que hemos visto en videos anteriores? Bueno, aquí, vamos a hacer un poco más de espacio. Sabemos que la aceleración centrípeta se debe, en este caso, a la gravedad de la Tierra, que es, bueno, en este caso, nuestra aceleración encontrada es 8.69 metros por segundo al cuadrado. La fórmula de la aceleración centrípeta es igual a la aceleración, bueno, esta aceleración es igual a la velocidad, que nos interesa la velocidad al cuadrado entre el radio. R es el radio de este movimiento circular y este radio es del centro de la Tierra a la superficie y le agregamos 400 kilómetros. Aquí encontramos que este radio es de 6.771 kilómetros. Así que tenemos, entonces, esta fórmula y si queremos, conocemos la aceleración, conocemos el radio, lo que queremos conocer es la velocidad, entonces tenemos que la velocidad, voy a ponerlo en otro color, si despejamos de aquí, velocidad al cuadrado va a ser igual a la aceleración, en este caso es la aceleración centrípeta de la que te siente o que está sufriendo la Estación Espacial Internacional, o aquí en inglés International Space Station, entre el radio, no, perdón, multiplicado por el radio, multiplicado por esta cantidad, este radio, vamos a ponerlo en otro color, multiplicado por el radio. Ahora, si queremos conocer el valor de la velocidad solita, esta es la velocidad al cuadrado, pues esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de este valor de la aceleración, que es 8.69 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el radio, que es 6.771 kilómetros, pero si queremos trabajar en metros para la unidad, bueno, mantener aquí, tener metros con metros y no metros con kilómetros, bueno, aquí son 6.771 kilómetros, y cada kilómetro tiene, o esto lo multiplicamos por mil metros, entonces, cada kilómetro tiene mil metros, 6.771 kilómetros van a ser 6.771.000 metros, o lo podemos reducir como 6. Vamos a redondarlo a 7, por 10 a las 6 metros, así que esta parte la podemos reemplazar por su versión en metros, 6.7 por 10 a las 6, así que tenemos que resolver esto para saber cuáles son las, cuál es la velocidad, aquí por ejemplo, metros se multiplican por metros, quedan metros cuadrados, y aquí hay segundos al cuadrado, pero al sacar la raíz cuadrada, las unidades nos quedarán metros sobre segundo, que es la unidad correcta de la velocidad, Haciendo los cálculos, esto se los dejo de tarea para que los hagan con su calculadora, nuestra velocidad va a ser igual a, todo esto es el resultado, 7.670 metros sobre segundo, ya el resultado de hacer toda esta operación es esto, Pensemos sobre esta cantidad de momento, cada segundo, la Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad, o se desplaza, 7.670 metros, más de 7.000, más de 7 kilómetros y medio, se desplaza cada segundo, es una velocidad impresionante, es una velocidad impresionante, 3.670 metros por hora, pues podemos multiplicar esto, por, cuántos, metros por segundo, vamos a multiplicarlo por cuántos segundos, tiene una hora, una hora tiene, tres mil seiscientos segundos, tres mil seiscientos segundos, tiene una hora, y además lo multiplicamos por cuántos metros tiene un kilómetro, entonces un kilómetro, tiene mil metros, así que aquí, las unidades metros con metros se van, segundos con segundos se van, cuando hago toda esta multiplicación, me va a quedar que la velocidad, de la Estación Espacial Internacional, es de dos mil, perdón, veintisiete, sí, veintisiete mil, seiscientos catorce punto seis kilómetros por hora, en una hora, se recorre, veintisiete mil seiscientos catorce kilómetros, si ustedes ubican en su auto, la velocidad, cuando uno va a ochenta kilómetros por hora, cien kilómetros por hora, pues ya se siente la velocidad en el auto, no qué decir, ciento cincuenta, ciento ochenta, este, que es la velocidad de arranque, de volver al futuro del auto, del doctor Emmett Brown, si vieron esta película, de volver al futuro, era más de ciento ochenta kilómetros por hora, que se necesitaba, para que el DeLorean, pues pudiera, alcanzar la velocidad, para activar los circuitos del tiempo, pero bueno, ya me desvíe, entonces, ¿cómo puede, ustedes, pues preguntarse, cómo es que semejante cosa, o sea, todo este aparato, de la estación espacial, puede mantener esta velocidad? Pues, ni un jet, alcanza esta velocidad, un avión, aquí vamos a dibujar, un avión comercial, alcanza, bueno, no alcanza esta velocidad, y bueno, aquí, la diferencia, es que, la estación espacial internacional, aquí de hecho, no tiene motores, el avión, si tiene motores, y turbinas, para generar ese movimiento, la diferencia, es que la estación espacial, está fuera de la atmósfera, está en el espacio, en el vacío, en cambio, el avión, pues se encuentra, volando en el aire, así que, cuando el avión, despega, tiene que, enfrentarse, o es frenado, por muchas partículas, de aire, lo que forma, la resistencia, al aire, cada una de estas, estos elementos, del aire, o estas partículas, van a, estar, como que, en contra del movimiento, que tiene el avión, si nosotros, dejamos, de, mantener un motor, o impulsarnos, con un motor, si nosotros frenamos esto, estas partículas, van a, hacer que el avión, vaya cada vez más lento, y al final, pues, caiga, en cambio, aquí no hay aire, aquí no hay ningún tipo de fracción, y por lo que sabemos, de la primera ley, del movimiento de Newton, un objeto en movimiento, va a permanecer en movimiento, así que una vez, que esto, se comienza a mover, no existe aire, que lo detenga, por lo que va a permanecer, en este estado, y de hecho, si no fuera, por la fuerza de gravedad, que lo mantiene, jalando, o aquí hacia la tierra, la estación espacial internacional, seguiría, un movimiento recto, se iría, disparada, en línea recta, sin detenerse, y de hecho, esto es un punto, muy interesante, pues si disminuyéramos, la velocidad, de la estación, a menos, de los, 7,670 metros, por segundo, entonces, nos desplomaríamos, hacia la tierra, pero, si aumentáramos, la velocidad, el tirón gravitatorio, ya no sería suficiente, para mantenernos, en este movimiento circular, y la estación espacial, saldría disparada, fuera, o alejándose, de la tierra, de la tierra, de la tierra, o alejándose, o alejándose, o alejándose, o alejándose, o alejándose, o alejándose,